Bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cedrón Escalante, están ustedes en los cursos de mi empresa propia y hoy tenemos la clase de publicidad para nuevos negocios en el Perú, enfocándonos en el tema de herramientas de publicidad por internet. Bien, esta clase va a ser bastante entretenida porque vamos a ver varios casos nuestros, casos también de exalumnos y también me gustaría la participación de ustedes para ver de qué manera podemos hacer publicidad para sus propios negocios o sus nuevos negocios en este caso, dependiendo. Bien, bueno, voy a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a ver en clase. Como ustedes saben, hay muchos medios tradicionales para hacer publicidad, está la televisión, radio, periódicos y revista, a lo que les llaman medios de comunicación masiva, volantes en menor medida, merchandising, lo que son regalos de lapiceros, ese tipo de cosas, y una publicidad que se conoce como BTL, que la vamos a explicar más adelante. Son formas que usualmente la emplean empresas medianas y empresas grandes. Son medios de publicidad que usan empresas que venden productos de consumo masivo. Si yo soy Coca-Cola, soy Claro, soy banco de crédito, mi público es bastante amplio, entonces me sale a cuenta usar los medios de comunicación masiva. Nosotros, que somos nuevos emprendedores, no necesariamente estamos yendo a todo tipo de mercados, ni a todo tipo de clientes. Entonces, de repente, invertir en estos medios tradicionales no es la mejor opción. Se puede hacer, se puede hacer salud, pero no necesariamente es la mejor alternativa. De todas maneras, nos vamos a tocar. ¿Cómo podemos invertir en publicidad en estos medios tradicionales, pero de manera eficiente? Eficiente. Pero justamente, justamente porque nuestros negocios son pequeños, nuestros clientes son particulares, vamos nosotros a utilizar otros medios, que son los medios digitales. Herramientas mucho más económicas, pero sobre todo que van directo a quienes? A mis potenciales clientes. Que los medios tradicionales no necesariamente lo hacen. Ellos van, disparan a todo el mundo. Vamos a hablar de los dos, vamos a compararlos. Posiblemente nos enfoquemos básicamente en estos medios de acá, pero vamos a también tocar los medios tradicionales. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Consulta? ¿Todavía no? Ok. Entonces, vamos avanzando. Bien. Un tema importante. Voy a ponerles el caso de uno de los alumnos que he tenido hace tiempo. De una manera de lo que uno no debe hacer. Justamente vamos a entrar con un ejemplo al revés. De formas de publicidad que ya no funcionan para que ustedes evalúen un método que justamente llamamos diferenciar entre tipos de publicidad buenas y malas y luego elegir justamente el tipo de publicidad que más nos conviene. Puede ser Facebook, puede ser televisión. Eso va a depender del tipo de negocio. ¿Correcto? Bueno, hace aproximadamente unos seis años, te lo pongo un poco más, tuve un alumno que hizo un negocio de venta de comida. Específicamente tenía un pequeño restaurante en Lince donde vendía menús. ¿Correcto? Bien. Primera pregunta. ¿Quiénes eran sus clientes? ¿Quiénes eran sus clientes? Él me decía de que había puesto el local cerca, estaba cerca a la Arequipa. Entonces, por un lado estaban los estudiantes de varios centros técnicos. Ahora también hay universidades que estaban por ahí. También estaba cerca a un centro comercial. Entonces, básicamente eran los compradores. Esporádicamente, los compradores que iban o que pasaban por el centro comercial. Y también los trabajadores de los negocios de la zona. Básicamente estos eran sus principales clientes. Pero al fin y al cabo eran clientes de la zona, eran clientes locales. ¿Correcto? O sea, no es como un restaurante, digamos, de marca en la cual puede estar, digamos, en Miraflores. Yo vivo en Comas y voy a hacer el viaje porque lo que me interesa es el producto. En este caso, el público que va es básicamente alimentarse. Entonces, lo que busca es el lugar que está más cerca a ellos. Es importante entender ese concepto. ¿Correcto? Bien. Entonces, como todo empresario, lo que él quiere es aumentar sus ventas. Su meta, en este caso la meta de publicidad, es justamente aumentar mis ventas. ¿Cuánto? Eso va a depender de cuánto tengas de dinero y qué herramienta utilices. Pero es aumentar clientes. Vamos a ponernos una meta temporal por ahora. Digamos, queremos aumentar mis ventas 30% mensual. Si vendía 100 menús al día, ahora quiero vender 130. ¿Correcto? ¿Así estamos claros? Bien. Entonces, lo que pasó fue que él debió evaluar diferentes alternativas de publicidad y ver cuál era la más eficiente para él, pero directamente encontró una que le ofrecieron. Justo tenía un conocido que trabajaba en una empresa que a la vez ofrecía, es empresa de medios, ofrecía publicidades en medios de comunicación masiva, específicamente en periódicos. Rayo y televisión. Y por ahí, por ahí justo dijo, vamos a... ¿Por qué no pones una publicidad? Porque él vendía publicidad, su amigo obviamente, en el comercio. ¿Correcto? El comercio. Ok. Bien. Y él dijo, pero el comercio no será caro. Sí es caro, pero mira, llega a mucha gente. Vamos a suponer, vamos a suponer para este caso, de que una publicidad en el sábado, solamente en Lima, lo ven aproximadamente 300.000 personas. ¿Correcto? El tema, el tema es de que ese tipo de publicidad es cara, porque es un medio de comunicación masivo. Bien. Los diarios, que lo vamos a conversar más adelante, te cobran, dependiendo del día, dependiendo de la página, dependiendo de si es a blanco o negro o es a color, de muchos factores. Y básicamente te cobran por cuadrículas, por espacios, por pedacitos en los periódicos, en las revistas. Y en este caso, él consiguió una publicidad más o menos de este tamaño, no era muy grande. Estamos hablando de alguna cosa así. Digamos, el sábado, en la sección luces del comercio. Y una publicidad así, si uno no tiene un contrato, es precio, digamos, sin descuentos, es que están de caro. Posiblemente de 1.500 o 1.000 soles. No es más barato en realidad. ¿Correcto? Pero él lo consiguió en esa época, así que son precios, digamos, diferentes. Él lo consiguió a 1.000 soles. Bien. Iba a invertir en publicidad, en este caso, 1.000 soles. Bien. No hizo ningún análisis previo, simplemente se lanzó. Ok. Analicemos un poquito lo que pasó. Y ustedes mismos me van a decir qué cosa no hizo bien y qué cosa debemos hacer nosotros. Vamos por acá. Esto es importante antes de entrar a conversar sobre cada una de las formas de publicidad. Es que la vamos a hacer inclusive. Vamos a usar mis cuentas de Google AdWords, de Facebook Publicidad. Vamos a crear publicidades con ustedes. Va a ser bien divertida la clase. Pero primero tenemos que entender un poco la parte de los fundamentos. Si no, vamos a invertir por invertir en publicidad. Lo cual no es bueno, sobre todo porque nosotros tenemos un presupuesto ajustado. Bien. Entonces, cuando este cliente, este amigo uno, invertió en publicidad, su amigo o la persona que le vendió el paquete, ¿qué le permitió? ¿Le permitió? Que iba a tener una gran cantidad de... De lectores. No. ¿De qué dijiste? De lectores. Claro, de lectores, exactamente, de la audiencia, el público, recepcionistas, receptores, personas, independientemente de qué compra o cuándo compra, que van a ver la publicidad. Exactamente. Vamos a llamarle a eso público, en algunos casos es audiencia, en otros casos son receptores. Hay varias formas de definirlo, dependiendo del medio de comunicación. Vamos a ponerle en este caso público. ¿Correcto? El público era de 300.000 personas. ¿Ok? La audiencia también se le llama, receptores, lectores, en este caso en particular, 300.000. Bien. Sin embargo, yo como empresario, yo como emprendedor, lo que debo hacer es buscar medios de publicidad que lleguen a quienes... a gente que me pueda comprar el producto, que esté interesada en el producto, que se le conoce como mercado objetivo o público objetivo o potenciales clientes. ¿Correcto? Si yo tengo un restaurante de menús y ya sé que mis clientes están en la zona, debo buscar medios para que la gente de la zona conozca mi local y mis beneficios. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el mercado objetivo? ¿Cuál es el mercado objetivo en este caso? Justamente, la gente de cierta parte del INSEE, ni siquiera en todo el INSEE. Digamos, vamos a poner unas 5 o 6 cuadras a la redonda. ¿Correcto? El INSEE es un distrito pequeño. En Lima, ¿cuánto? Hay como 44 distritos, me parece, 45, por ahí. Entonces, si aún así, si aún así la publicidad hubiera sido para todo el INSEE, estaríamos hablando de que hayan leído promedio de 300.000, de 40.000, de 30.000, de unos 7.000 personas aproximadamente. Pero ni siquiera es todo el INSEE, sino solamente es la zona, digamos, circundante. Entonces, estamos hablando de repente de tan solo 3.000 o menos personas que han leído la publicación que están en la zona de influencia o que son potenciales clientes. Entonces, ¿cuál es el primer problema que tenemos acá? Hay un problema de eficiencia. Vamos con la primera palabra interesante. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Eficiencia. Entonces, adelante, por favor. Ok. Entonces, eficiencia. A ver, regresamos por acá. Gracias. 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 Gracias.